...nos está invitando a la fiesta grande de los pueblos chicos, 2 y 1 y 2 de octubre. Ahí vamos, vamos Pereira todavía en un caballo al azar. Pereira el montador, está en el parque uno, sus condiciones reúno, porque lo sé, hombre andador, es criollo, como el mejor. Y le canto con afán, las coplas vienen y van y en mi rima los detallos a Pereira de la caballo que hoy montó. Una lazán, vamos Pereira, vamos Pereira dijo, ahí está, les decía que estamos el 1 y 2 de octubre en los magos de Almeida, partido de Navarro. Justamente, justamente urgente el escenario, muchachos yo tengo atado, Parisi, Riccario López, Chostro, Pipo, Dufu, Oroño, Macharoli, El Pali, Losa Correa, justamente el retondo, el mono, y el mono, ahí estamos, el guatarrito ahí, el guatarrito ahí, no sé si falta alguno más, no sé si falta alguno más. Vos faltás, vos faltás. Vos faltás, es que ha pedido el tuyo, le cuima. Le cuima, vamos con el curo tendido, no estaba garto, se fue, se fue Pereira, guarda, 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 que está enganchado, guarda, que está enganchado, eh. A ver, che.